bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk estamos en momir ese formato tan original tan loco tan extraño de magic que de vez en cuando nos ponen en magic arena y hoy vamos a jugarlo venga lo voy a jugar y vamos a echar unas partiditas simplemente para pasar el rato es un formato que bueno tu mazo un formato en el cual tu mazo no lleva más que tierras básicas lleva 60 tierras básicas 12 de cada tipo en este momir nos han puesto tierras básicas nevadas porque acaba de salir caldeim y han hecho la gracia de poner tierras nevadas pero te da igual cualquier tierra básica isla montaña pantano bosque llanura y en el cual tú puedes jugar tierra por turno y una vez por turno puedes descartarte una carta de la mano pagar x y el juego aleatoriamente me encanta te pone una criatura directamente en juego una ficha una ficha una copia de una criatura que exista en el juego vamos a ver ha salido nuestro rival por tanto va un turno por delante de nosotros como ya tiene ahí tres de maná vale paga 3 como podéis ver descarta una carta de la mano que va a ser una tierra básica porque el mazo sólo tiene tierras básicas y pone un juego un 22 un 22 que es malo porque sólo crece cuando juega hechizos y esto esta es la habilidad de momir no momir no cuenta como hechizo es una habilidad que tú activas pero no cuenta como hechizo los dos primeros turnos los he pasado de largo vale no no suele merecer la pena las criaturas de coste 1 de coste 2 incluso las de coste 3 porque esto como veis cada turno va a ir creciendo vamos a llegar al turno 6 7 8 y pondremos en concreturas de coste 7 8 y todo es aleatorio o sea puede salir cualquier cosa vamos a ver qué le sale a él guau un 4 3 que cuando entra que por bueno cuando entra en el campo de batalla por cada tipo de contador sobre el permanente objetivo pone otro contador de ese tipo sobre él bueno si yo hubiese tenido un más uno más uno o esto hubiese tenido más uno más uno habría puesto un más uno más uno ahí eso es lo que significa voy a ir rapidillo con ello no voy a explicar mucho porque son partidas no me equivoco espérate espérate tres no cuidado cuatro hay que hay que aprovechar todo el maná que tenga disponible lógicamente si tengo cuatro de maná quiero una criatura de coste 4 mira esta es buena un 5 3 anti maleficio que no puede ser bloqueado por criaturas negras no aquí o lo que estaréis pensando esto super aleatorio no es aquí puede ganar cualquiera no tiene mucho sentido efectivamente es un formato para pasar el rato este formato existe oficialmente en magic pero pero os tengo que contar la historia esto surgió casi de casualidad o sea es decir alguien se inventó el formato móvil en magic online y empezó a hacer torneos de móvil creó una comunidad bastante consistente le ofrecemos el intercambio vale nos bloqueará con el camello este y listo entonces esa persona ese grupo de gente que empezó a desarrollar móvil que empezó a jugar esa una carta aleatoria cualquiera vale una captura aleatoria cualquiera del juego empezó a tener mucha popularidad del juego crear una gran comunidad hacían torneos hasta tal punto que le pidieron a guizas hola fila vaya sexto turno nos acaba de hacer el rival pues seguramente hayamos perdido ya digo que esto a veces es demasiado aleatorio no o sea porque cada turno le va a poner 4 con un 5 4 vuela no está mal podría ser peor pero ya está ahora cada turno que juega tierra le pone 4 contadores más uno más uno una planta y nos ha ganado entonces como digo la comunidad de jugadores de de momir escribió a wizards of the coast la dueña de magic y le dijo tenéis que hacer este formato que sea oficial bueno ahora ya era un coma madre mía creo que es mejor que concedamos y jugamos otra vamos a intentar aguantar un turno más a ver si nos hará nosotros también un coma que por poder puede ocurrir o sea vamos a ver si tenemos un poquito de suerte venga 7 de maná el caso es que el juego adquirió tal popularidad e insistieron tanto en que lo creasen como un juego oficial que con el paso del tiempo en magic online magic online es la antigua ahora magic online es la antigua plataforma de magic digital antes de magic arena estaba magic online que salió hace muchísimos años no es en 2003 o 2002 o por ahí llevo muchísimo tiempo ya entre nosotros no tiene nada con alcance verdad vale es obviamente como os decía la partida está perdida al 100% pero bueno vamos a completarla entonces al final acabaron haciéndolo como un juego oficial de magic un formato oficial en base a este momir y por cierto lo que os comentaba momir es una un avatar diréis como que un avatar que es eso existía una colección en magic llamada vanguard que era como una especie de precursor de los planeswalkers que sacaron a finales de los 90 y como que era un modo de juego vanguard en el cual tú tenías tú como una especie de comandante planeswalkers que era avatar fuera de juego que podía influir en la partida pues cosas como que robabas una carta extra por turnos tienes ese avatar había muchos avatares distintos de acuerdo y cada uno hacía una cosa distinta y había algunos que decían cosas de ese estilo a ver me muero 8 y 5 13 nos quedamos a 3 si esto ataca mis criaturas tienen que dañar 2 veces así que vamos a ver si robamos algo que les haga imbloqueables o algo así podría ocurrir venga vamos a por el 8 a ver que sale si sale un bicho con prisa que vuele por ejemplo aunque de 8 no me suena que haya ninguno un 8 8 toque mortal pues nada atacamos con todo todas nuestras criaturas ganan dañar 2 veces por la habilidad del ceratops este y bueno nos llevaremos por delante algún bloqueador pero desde luego la partida la hemos perdido porque tiene muchísimos bloqueadores el único que entra de cabeza es la esfinge urbevigía que le va a hacer 10 y lo dejamos a 5 no ha estado mal no hemos estado tan lejos de ganar esta partida aquí obviamente como os decía pues ya perdemos y listo porque no he dejado ningún bloqueador bueno si un 8 8 pero me quedan 3 de vida buena partida eh buena partida hemos estado cerca hemos estado cerca eh más cerca de lo que parecía en un principio es muy aleatorio como veis este formato aquí al rival le han salido unos cartonazos todo el rato y a nosotros nos han salido criaturas un poco mediocres y aún así no hemos estado lejos de ganar me encanta Momir Momir me parece que es un formato muy fresco a ver no es un formato que jugaría todos los días de mi vida porque es demasiado aleatorio tú no controlas lo que ocurre entonces como que no puedes mejorar como jugador de Momir no es un formato que te permita practicar que te permita implementar, desarrollar, llevar a cabo cosas es un formato, pasas el rato te echas media horita de Momir y tan contentos como decía turno 1, turno 2 no suele merecer la pena poner criatura porque la criatura de coste 1, de coste 2 es demasiado endeble y enseguida van a empezar a entrar criaturas muy grandes y no vas a poder hacer nada contra ellas así que yo creo que lo idóneo es esperarse al turno 3 y luego a ver si hay suerte no, no, creo que no están todas las criaturas de Magica Arena en el Momir es decir, cuando lanzan Momir eligen, yo que sé, 100, 200 criaturas o 300, no sé cuántas elegirán pues X por cada coste y son las que pueden salir en este modo de juego pero no puede salirte cualquiera solamente han elegido unas cuantas creo que el listado no es oficial o sea, no es público al menos no lo podemos conocer y ya digo, lo van cambiando en cada ocasión yo pensé que al ser Tierras Nevadas el tema de Caldein que habría muchas cartas de Caldein pero la verdad es que no hay muchas cartas de Caldein hay muchas cartas de muchas colecciones variadas mira, por ejemplo es de la Guerra de la Chispa esta carta de la Guerra de la Chispa Supervisor Luciente que pone Antimaleficio, Amenaza por cierto y pone un token 1-1 cuando entra en juego y además o sea, bueno enrola 1 para ser más exactos la habilidad de enrolar amasar que llamábamos un poco de broma y tiene Antimaleficio y Amenaza o sea, que son difíciles de bloquear nuestras criaturas mira, al menos eso al menos los zombies son difíciles de bloquear no es mal comienzo es un 2x1 todo lo que sea un 2x1 mira, pues esta también es buena esa también es buena 2-2 vuela vínculo vital o sea, que el daño que podamos hacer nosotros va a ser mitigado por las vidas que él vaya ganando 1-5 vínculo vital si fueras a ganar vidas en vez de eso ganas el doble de esas vidas oh, como mola vale, al menos vamos a ganar un montón de vidas parece vale, su cuarto turno a ver que el que te va de coste 4 le sale esta no es mala por cierto siempre poned la criatura antes de atacar porque es posible que salga alguna criatura que potencie el ataque o que mata alguna criatura del rival vale, 3-3 vuela con ascender uuuh, pues tenemos que ascender el siguiente turno vale, no vamos a atacar con esta ni con esta porque nos puede hacer doble block y matar a cualquiera de ellas pero mira, si voy a atacar con el rinoceronte porque al menos ganamos 2 vidillas vale, tiene vínculo vital ganas el doble pues ganas 2 vidas y recuperamos un poquito y él tampoco tiene un ataque claro pues como os decía siempre antes de atacar en momir merece la pena poner criatura por si te sale una criatura que pueda impactar de alguna manera vale, las cartas que se ponen en juego las criaturas son copias vale, son fichas son copias de las cartas originales o sea, que al ser fichas si te las suben a la mano desaparecen y nos la acaba de liar esta maga graduada de la academia nos acaba de eliminar nuestro 3-3 vuela ha tenido suerte ha tenido suerte eso nos ha fastidiado mucho venga, vamos a por nuestro coste 6 a ver que sale no es buena no es buena no es buena porque la gracia del mecatitán torrencial es poder jugar un hechizo de instantáneo del cementerio pero bueno al menos es un 5-6 al menos es una criatura grande está ganando muchas vidas él cada turno y tal venga ahora una Izzoni menos mal que la habilidad de Izzoni al menos no pone tokens vale lo malo es que sí que puede activar por cierto las tierras merece la pena si os habéis fijado he ido poniendo siempre una de cada color en mesa al menos para tener una de cada porque tenemos 7 ¿verdad? sí porque hay criaturas con habilidades que puedes activar como por ejemplo Izzoni con una habilidad verde-negra que hemos puesto el 3-3 dañar dos veces otra vez pero qué casualidad ¿no? voy a atacar voy a atacar porque como mínimo nos llevamos dos criaturas por delante con nuestro mecatitán y creo que el intercambio estaría bien o la propia Izzoni la Izzoni me gustaría matarla para que no le unro ve muchas mira perfecto le matamos estas dos es un 2x1 ya os digo que no está mal he cambiado un bicho que no hacía nada por dos bichos suyos que no hacían nada básicamente me podría haber esperado el turno siguiente dado que teníamos el Ceratops también podría haber hecho eso el Ceratops lo que hace es eso dar dañar dos veces cuando ataca a todas mis criaturas pero bueno ya tarde me podría haber esperado el turno siguiente como digo a ver que le sale el de coste 7 vale un 7x7 sin habilidades específicas que tengan impacto yo no lanzo hechizos en esta partida este turno lanzas hechizos porque activar la habilidad de Movir no cuenta como hechizos eso sí él tiene 26 de vida venga a ver si no sale un bicho con prisa sería la bomba 8 de mana cuidado que ya empiezan aquí las criaturas gigantes 8x8 vuela no está mal ojo tiene un 7x7 ahora que lo pienso ay dios mío pues no podemos atacar porque tiene un 7x7 con ninguna pues no atacamos pero el siguiente turno este Bilis que por cierto tiene la habilidad de pagar uno negro pagar dos vidas y pone contadores menos uno menos uno ojo y siempre que pierdas vidas robas esa misma cantidad de cartas wow nos puede dar la partida hola ya le sale un llama vacíos con toque mortal vale entonces el plan tenemos dos pantanos vale dos manos negros o sea podemos activar esto dos veces puedo poner dos contadores menos uno menos uno estoy tan animado que lo voy a hacer porque esto pega de 16 y es bastante y vamos a robar algunas cartitas vale nos hace el doble block aquí al ceratops que queréis que nos llevemos para adelante el 8x8 o el 7x7 da un poco igual es más fácil matar el 7x7 así que va a matar el 7x7 activamos la habilidad de esto le ponemos un contador menos uno menos uno robamos dos cartas porque hemos perdido dos vidas y ya como esto hace seis de daño mata al 6x6 de acuerdo me parece suficiente le pegamos 16 perdemos el ceratops lo sé que es importante pero pero así matamos al menos alguno de sus bichillos vale lo dejamos a 10 de vida jugamos tierra de turno no sé si pone otro contador en este menos uno menos uno se rinde se rinde porque lo ganábamos seguro ha sido muy bueno el 8x8 que pone contadores menos uno menos uno y nos da de robar cartas una de las cosas que ocurre en momir es que te vas quedando sin cartas en mano porque todos los turnos gastas dos cartas siempre robas solo una gastas una carta de tierra básica que juegas y otra carta del hechizo bueno de activar la habilidad de momir que activas para poner criatura aleatoria entonces al final siempre estás perdiendo dos cartas por turno pero solo robas una así que llega un punto en el cual si os habéis fijado cuando he llegado al coste 8 me quedé sin cartas en mano y significa que ya no podría llegar al coste 9 si quiero poner criatura todos los turnos en juego bueno volvemos a salir estamos teniendo suerte estamos saliendo casi todas voy a empezar en el coste 3 saliendo si empiezas en el coste 3 llegas a poner hasta coste 8 podríamos incluso forzar y esperar al cuarto turno pero creo que es demasiada espera hay criaturas de coste 3 muy buenas que merece la pena poner en juego vale el rival empieza en el turno 2 muy prontito con un 1-2 vuela que no hace nada básicamente porque su habilidad de entrar en juego no ha hecho objetivo como veis intento tener una tierra hey un 3-3 que que pena pone un contador de arrollar cuando entra en juego a otra criatura como no teníamos otra criatura pues no hace nada y pagando 3 pone contador más 1-1 sobre cada criatura que controla con habilidad de arrollar vale ahí le ha salido un 2-3 prisa queda imbloqueable a una criatura de forzados o menos o pagando 2 y descartando su mano hace que las criaturas de forzados o menos roben carta cuando hacen daño y vale no es mucha cosa no es mucha cosa no es mucha cosa lo que tiene en mesa vosotros tenéis más tiempo de parar y poneros a leer las cartas yo voy a intentar hacer más fluido el vídeo y no me las voy a leer demasiado cosa que quizás no debería hacer ojalá no salga un artefacto vamos a atacar si nos sale un artefacto esto se convierte en un 4-4 vuela no es muy buena esta carta en Momir porque en Momir enseguida 4-4-5-6 quieres criaturas enormes no criaturas pequeñillas Nejith es buenísima puede pagar 3 al comienzo del combate para duplicar la fuerza de una criatura y esa criatura debe ser bloqueada o sea es buena es muy buena esta carta y además siempre que yo bloquee a sus criaturas roba carta siempre que luchen o sean bloqueadas no las bloquearemos intentaremos no bloquearlas claro que a veces hay que bloquear también un artefacto una criatura artefacto estaría guay no voy a atacar igualmente algo nos llevaremos por delante ah es una Tergrid Tergrid siempre que un oponente sacrifica un permanente que no sea ficha o descarte una carta de permanente aquí se la hemos liado porque la habilidad de Momir la habilidad de Momir es descartar una carta así cuando se descarte una tierra para poner criatura en juego esa tierra me la quedo yo o sea que nos va a acelerar de gratis el maná el rival ahí está se descarta y por la habilidad de Tergrid nos quedamos la tierra hombre que si realizamos la acción trae para acá ha puesto un 4-4 amenaza no está mal a mutar es imposible mutar ¿vale? porque para mutar tienes que jugar la carta desde la mano o jugarla al menos así que no va a poder mutar nos falta el mana negro todavía por cierto en esta partida no sé si habéis fijado pero nos ha acelerado el maná tenemos para hacer de 7 ahora wow un dragón 5-5 vuela que cuando hace daño cada jugador descarta su mano y luego roba 7 cartas voy a hacerlo de atacar que os decía antes aunque pierda Tergrid me da un poco igual ¿vale? si pierdo Tergrid es llevándome por delante al 4-4 este o al 3-3 que es bastante bueno que duplica la fuerza hace un bloqueo inteligente el suficiente para matar mi bicho yo mato el suyo Tergrid ya ha hecho su trabajo si el mero hecho de habernos dado una tierra extra ya nos ha acelerado lo suficiente por cierto tenemos 7 tierras hay criatura de coste 9 hay criaturas de coste 9 en Magic Arena lo que no sé es si habrá criaturas de coste 9 en este formato en este mómir en particular porque yo digo que las criaturas las van cambiando a veces ponen unas a veces ponen otras a ver el su coste 6 vale un 3-7 que no hace nada seguimos sin mana negro bueno vamos a por el 8 y el siguiente turno podremos hacer el 9 wow Zetalpa Zetalpa es win condition vuela daña dos veces vigilancia arroya indestructible esto descarta 7 cartas roba 7 cartas cuando hace daño pero es que tampoco voy a dejar de atacar con el dragón no o sea es decir siguiente turno somos letales porque esto pega 8 y esto 5 así que es posible que ganemos la partida en este ataque bueno tiene un volador todavía para bloquear wow este goliath se puede hacer gigantísimo vean primero pantano vamos a poner 9 no sé que criaturas hay de coste 9 en esta versión de mómir no está mal le impedimos jugar hechizos es una guiona que no hace nada eliges un color y el oponente no puede lanzar hechizos de ese color esto funciona con cualquier criatura sea mía o del rival tenemos que chumbloquear al 13-13 para que no nos mate bueno nosotros atacamos igualmente ah bueno lo podemos bloquear con este que es indestructible tiene vigilancia claro no había caído pensé pensé que se iba a girar para atacar pero no no tiene vigilancia por tanto no muere así que cruzad dedos creo que hemos dado la partida una partidaza esta es súper guapa mómir es una locura como veis pero tampoco estarías jugando 6 horas al día no mómir y concede porque no nos puede pasar le quedan solamente 4 de 10 y tenemos voladoras me encanta mómir siempre que sale mómir lo disfruto un montonazo este mómir forma parte de los eventos Friday Night Magic Magic viernes por la noche viernes por la noche bueno en Estados Unidos para ellos la noche empieza a las 5 de la tarde en España a las 5 de la tarde estamos terminando de comer pero ellos lo llaman Friday Night Magic a los torneos que se hacen en las tiendas por las tardes los viernes lo llamaban por la noche ya digo porque es que los yankees tienen esa perspectiva de la vida de a las 5 a dormir o a las 5 a cenar cosas así cuando ya digo aquí en España a las 5 de la tarde estás prácticamente terminando de comer a las 7 de la merienda con el bocata de nocilla a las 8 y media ponen Oliver y Benji pues eso al final nuestra tarde es distinta a la suya entonces los torneos Friday Night Magic los han trasladado aquí a Magic Arena sobre todo a raíz del tema este de lo que llamamos este último año para que la gente tuviese algo que hacer los viernes y está bastante bien y todos los viernes para un evento original algún formato distinto especial o lo que sea y de vez en cuando cae Momir me encanta siempre lo disfruto un montón son gratuitos te regalan un par de cartas o un par de premios recompensas aleatorias pues mira bienvenidas sean las disfrutamos y nada bueno pues espero que el video os haya gustado tanto como a mi me encanta jugar Momir muy divertido interesante y lo de siempre precioso bueno nos vemos en el siguiente gracias hasta luego nos vemos en el próximo